Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, de un te quiero, un te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso a Dios. Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Falta mucho camino, de un te quiero, un te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso a Dios. Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Ese primer beso a Dios Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Quiero que el amor sea así